más de a quien no debiste amar tomaste una decisión fatal de las más grande del planeta porque como te quiero no hay nadie que quiera porque oye mera mera está viendo lo que yo estoy viendo si no después r republica dominicana el vale vende igual para que la que hay como tú te llamas el color de voz que estamos buscando y señor era papi te presento a que habla con las manos eliel yo creo que ya lo que nos falta es un cajero voy por él de la vivienda o a colombia no no percusión pero pensándolo bien esto no es vallenato esto es regatón para encima tenemos una canción papi nos estamos buscando un nuevo integrante y pasaba la parte melódica la parte melódica pero que tono que tono dándale Ya, la pillate. Eso va, eso va, eso va. Vamos para encima. Vamos, venga. Un, dos, tres, venga. Besando su cuerpo, bajando con la noña. Me pegó un bolón a loco, mamá, saco hoja. Era como gallina cocinada con noña. Pero ella tiene un pejito que se da la memoria. Máme, soy abajo, si te llevé. Que diría esto, yo me dé. Que diría esto, yo me dé. Que se lleve la mujer. Le pregunté a Maneli. Que servía para eso y se me fue en un ferry. De lejos me dijo, ella se llama Mary. Eso allá bajito tiene como al Terry. Mary, que tú tienes, que me tienes trabajo. Eso allá bajito te lleve a bacala. Que huele como a pulpiño, caracolíño. Te huele como a Ronaldinho. Me tiene loquiño, me tiene enfermiño. Ya pillaste, niño. Su pata ha dejado la lava, va pa'l martín y no se baña. Hace años y ella huele a laima. Y no sé qué pasa, mamá cambia. En el medio todo, en el medio todo viene sin aumentar. Un pa' sabe, un pa' sabe va a se lamenta. No me vio a laima. No me vio a laima. No me vio a laima. No me vio a esa patineta. En la mesa y el señor se lamenta. A mí yo me vio. Vamos para Codisco que esto va a pegar. Vamos a Codisco. ¡Gracias!